En 2018 establecieron una red de cooperación en ciencia y comunicación para facilitar la toma de decisiones frente a retos y vulnerabilidades comunes en el medio marino. Los proyectos de cooperación técnica de la OIEA han permitido a nivel regional de facilitar el trabajo en redes, promover el uso de ciencias y tecnologías nucleares, isotópicas y conexas y en ese marco se ha creado la red Remarco que ha posibilitado conectar a 18 países de Latinoamérica y el Caribe en este esfuerzo conjunto de crear capacidades analíticas confiables para poder reportar los objetivos de desarrollo del milenio. Tras cuatro años del proyecto que concluye esta semana con un taller regional en Cuba, cinco países han logrado reportar indicadores para el estudio de la acidificación de los océanos como efecto de las emisiones de dióxido de carbono. A nivel de área lo hemos realizado en Cuba y en México, donde Cuba ha sido un caso de éxito. El primer gran resultado en la componente de microplásticos ha sido poder trabajar los protocolos estandarizados con Remarco. Entonces tenemos ahorita dos protocolos de playa, muestreo en playa y muestreo en agua superficial. La idea es que estos sean estandarizados para poder compararlo con otros países. Información validada y compartida entre instituciones científicas y países integrantes de la red que comienza a ser traducida a los públicos y también en políticas públicas. En muchos países hemos detectado que ya se están haciendo gestiones o ya se están estableciendo ciertos reglamentos o alineamientos para disminuir el consumo de plástico. En Costa Rica es un país que está estableciendo ciertos alineamientos en esa línea. Hemos identificado que en Panamá también, en Chile, en Perú, por mencionar algunos. Sé de casos que ya realmente el país está considerando todo el tema, la problemática de plásticos y lo está considerando dentro de su legislación. El nuevo proyecto es dar inicio a la reconstrucción histórica de la acidez media en núcleos de coral. El nuevo proyecto precisamente trae la componente de desarrollo para el fortalecimiento de las capacidades en las medidas de mercurio en la región. La IEA, a través de su programa NUTE, Técnicas Nucleares en el Plástico, estamos trabajando en dos direcciones. Una dirección en tierra que es con el uso de las radiaciones ionizantes para mejorar los procesos de reciclaje del plástico y otra desde el punto de vista de la contaminación marina. Ya no solo determinar los niveles de plástico, los niveles de contaminantes, sino determinar además cuáles son las fuentes de estos plásticos, cuáles son sus comportamientos en los ecosistemas marinos, cómo se transfieren, hacia dónde van y cuáles sobre todo son los efectos en la salud humana. Prioridades a las que suman los nanoplásticos, un reto para la ciencia regional y global que potencia la integración en pos de conservar y utilizar los recursos marinos de forma sostenible. Ismari Barcia, Nodisur